¡Nadal! 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 ¡Nadal es una gran festa! ¡Al libertad de ardor! ¡Que siempre se acompaña! ¡Y los gritos de amor! ¡Nadal! 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 Aquí es valla, aquí es canta, a tocar de un sabrán la danza No me es para llenar, no me interesa, muy alegría, no muy tristeza Ah, la verdad es una gran festa, es pausa un cantito amor, sonriendo gritos en nuestro eco Ah, la verdad es una gran festa, a nivel fin la tardo, que siempre se acopan en el que nos damos Carte, nada alegre Hey, 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 hey Carte, nada alegre Aquí es valla, aquí es canta, a tocar de un sabrán la danza No me es para llenar, no me interesa, muy alegría, no muy tristeza Ah, ah, la verdad es una gran festa, es pausa un cantito amor, sonriendo gritos en nuestro eco Ah, la verdad es una gran festa, a nivel fin la tardo, que siempre se acopan en el que nos damos Ah, la verdad es una gran festa, es pausa un cantito amor, sonriendo gritos en nuestro eco Ah, la verdad es una gran festa Tипrovana Ah, la verdad es una gran ladies Vida Vida